Les presento el estudio de un experto que muestra claramente el fraude ejercido en 2019 y por supuesto repetido en la elección de Arce Catacora en 2020. Los masistas se llenan la boca exigiendo pruebas del fraude. Aquí tienen las pruebas fehacientes del fraude de 2019 que se han repetido con mayor fuerza en 2020. ¡Aplausos! En el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba y como Prosecretario Letrado de Fiscalía del Poder Judicial de Córdoba. Entre los años 2001 y 2002 fue docente titular de la materia práctica profesional y documentoscopía como especialidad de la carrera de licenciatura en criminalística dictada en el Instituto Superior de Ciencias Económicas y Tecnológicas. Es profesor adjunto de práctica profesional 2 en la Facultad de Abogacía de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Abogacía. Ha sido perito de control y asesor técnico en países tales como España, Perú, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Ecuador, entre otros. Señor Federico Baudino, tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todos. A continuación presentaré los principales hallazgos tras desarrollar un trabajo pericial caligráfico que tuvo como objeto identificar posibles manipulaciones de las actas electorales de las elecciones generales de Bolivia. A telefines se procedió a filtrar las 34.555 actas de escrutinio computadas en universos de estudio que permitan identificar posibles irregularidades, tal como se referenció en el informe pericial, obteniendo un resultado de 4.692 actas electorales en formato digital. Del estudio pericial realizado en dichas actas se advirtieron diversas adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones en el llenado de dichos documentos, tal como a continuación se detalla. Se advirtieron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona, denotando una irregularidad de interés pericial. A título de ejemplo, se ilustra a continuación, en la unidad educativa Sucre del departamento de Cochabamba, fueron asignadas 8 mesas de votación. De acuerdo a la normativa, cada una de las actas debe llenarse por los jurados de cada una de las mesas. Del estudio pericial se concluyó que 7 de esas actas fueron confeccionadas por un mismo puño escritor, es decir, por una misma persona. Con algunas particularidades, como vemos a continuación. Estas 7 actas tienen los mismos parámetros que se van repitiendo en cada una de ellas. Por ejemplo, un 100% para el partido más, tal como vemos en las imágenes. No estaban completadas las casillas de los otros partidos políticos. No había votos en blanco. Asimismo, las actas no tuvieron fiscalización de autoridades de partidos políticos distintos al oficialismo. Tal como vemos en las imágenes. Otro de los ejemplos, para que ustedes puedan tener una referencia de cómo se fue trabajando. En Casa Comunyal de Tentayapi, departamento de Chukisaca, existían dos mesas de votación. De las cuales se advierte parámetros similares a los analizados recientemente. Recientemente, 100% para el partido más, tal como vemos en las imágenes. 100% de votos válidos para presidente. Sin votos en blanco. Sin votos nulos en presidente. Y igualmente, sin firmas de delegados de los partidos políticos. Estas manipulaciones de interés pericial del universo de estudio referido. Se advirtieron en mayor o menor medida en 226 actas que suman 38.001 votos válidos. De los cuales el partido político más obtuvo, como vemos, el 91% de los votos. De la totalidad de estas 226 actas irregularidades con todas las irregularidades marcadas y manipuladas. Por el patrón encontrado de ampliar este universo de estudios. Se estima que se detectaría un mayor número de actas con dichas alteraciones. Las inconsistencias señaladas se repiten de manera sistemática. En localidades tales como Potosí, Chukisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Ante ello, se procedió a la búsqueda de las actas cuestionadas en formato papel. Para realizar un estudio más detallado y contrastar la información con las copias químicas. Pese a que en parte del material electoral del departamento de Potosí, Chukisaca y Santa Cruz fueron incendiados. Se pudo obtener y analizar parte del material original del departamento de Cochabamba. En el estudio pericial de Campo, se advirtió casos en que las firmas de los jurados en el acto original. No se corresponden con las firmas que se presentan en las copias químicas. Se muestra uno de los casos a título de ejemplo. Se concluyó que las firmas originales no fueron ejecutadas en las copias químicas de esa mesa. Por lo que se puede afirmar que las firmas insertas en el acto original. fueron ejecutadas sin copias químicas debajo o bien en otras copias. Algo totalmente inadmisible en unas elecciones. Asimismo, se puede concluir que las firmas se realizaron en momentos escriturales distintos. Y también que los jurados firmaron en dos actas electorales. Posteriormente, se realizó un estudio del material complementario de dicha acta. Y al realizar el cotejo entre estas firmas de los jurados insertas en el acto original. Con las firmas atribuidas a los mismos en la hoja de trabajo de diputados y presidentes. Se constata que las firmas de los seis jurados de la hoja de trabajo habían sido falsificadas. Se ilustra uno de los ejemplares de una imitación burda tal como se ve en la imagen. Esta alteración del acta que se exhibió a modo de ejemplo, se repite en el mismo patrón anteriormente establecido. 100% para el MAS, casillas incompletas de los otros partidos políticos, sin votos en blanco, sin control de otros partidos políticos. Estas manipulaciones y falsificaciones plasmadas en 87 centros de votación y al menos 47 municipios, corresponden a un análisis de un 13,5% de las mesas de votación. Se infiere, por lo tanto, que de un análisis del 100% de las actas, arrojaría un mayor número de alteraciones. Antes de finalizar, quiero transmitirle a los representantes de los países, de que este experito independiente fue contratado por la OEA para trabajar de una manera imparcial y objetiva. Desde el primer momento, me diré una respuesta a todos los requerimientos presentados, sin condicionamiento y con una total libertad del trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su presentación, señor Federico Baudín. Ahí tienen las pruebas contundentes, irrebatibles. Alguien tiene que responder por esto. ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? Que tiene que asumir la responsabilidad por estos dos hechos delictivos cometidos por el narco régimen actual. Por supuesto, primero a la cabeza de Evo Morales y después a la cabeza de Luis Arce Catacora. A cuadra y media de la plaza principal de Cochabamba se encuentra el Colegio Sucre. De las ocho actas de ese colegio, las ocho fueron falsificadas. Y digan ustedes, por la misma persona. Hallazgo. Segundo. Falsificación de firmas y alteración de actas. Del análisis de 333 actas seleccionadas, se verificó que 78 de ellas, es decir, un 23%, presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos, se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. Se encontraron, asimismo, varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible. Se analizaron, además, 176 actas de voto en el exterior que habían sido escrutadas en Argentina. De ellas, el 38% presentaron inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número mayor de votos que de votantes. Hallazgo. Cadena de custodia deficiente. En los departamentos de Chukisaki y Potosí, parte del cómputo de las actas electorales fue llevada a cabo en localidades diferentes a las establecidas originalmente por las salas plenas de cada tribunal electoral departamental. Si bien, ante las condiciones presentadas, podría justificarse el cambio de recintos, de acuerdo a delegados de partidos, ellos no fueron informados con tiempo sobre estos cambios, por lo que no pudieron presenciar el cómputo oficial luego del cambio de local. Los expertos de la OEA evidenciaron que en ninguno de los cinco departamentos visitados existen registros firmados ni constancias que acrediten las acciones relacionadas al traslado de material electoral, tanto durante la jornada de votación como en la etapa postelectoral. Adiós. Adiós. Adiós.